Yo subo de escalafón cada dos años cuando un disco editamos Mejor me callo nano, te dolerá saber cuánto ganamos Ahora ponme esa etiqueta, venga carga estas maletas No me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo Mi logo es un martillo, mi casa es un castillo Le saco brillo a todas mis letras, no nos la jugamos Mi polen amarillo, mi disco en el rastrillo Y a los chiquillos no los estafamos Yo soy la voz del barrio, el amor del extratadio Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio Yo soy el mercenario, pal exterminio ario Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario Dos cero cero sellos, puse el nivel por las nubes Casa con piscina y en la puerta un BMW A doscientos frente todos se estampan El chatu te canta, tío, odio el champan Tengo el mejor polen que probó esa garganta Luego todo se achanta y van tirando de alquitrán Es otra historia, mira esos ojos rojos que descoria Parece ser que vengan buceando desde Coria Toma, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren Pum, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Tú y tus bambas raras Son del Zara Tara Y sácame de copas por cualquier garito de Madrid Tendrás que pagarme tú a mí Pa' que entre yo en tu sala Tío, yo soy un MC Vuelo tu emboscada ¿Qué pintas tú aquí? Yo salgo en todas las portadas Tengo la cuartada La cuenta salvada El OCA cuenta sobres de billetes Y luego los separa Con las cuentas claras Te pongo a bailar en la tarara Con siete balas bajo mi almohada Tula esta mierda compi, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren Pum, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Ando por la calle con los cascos mientras canto Me ven por la esquina y ya me abren la puerta al banco Tampoco es pa' tanto Dime dónde me siento Rapea como el puto culo cabrón Atiende a tu sargento Tu vida es un disparo Tu vídeo es un descaro Dime quién te ha prestado Esos coches tan caros Tengo contratado a cinco tipos pa'l directo Y dos con buenos sueldos por supuesto Mi grupo en pleno efecto Comeros estos los que vais de puesto Comprad mis camisetas en el kiosco está perfecto Que me odiarán por esto Me parece correcto Y chupadmela ya antes que me caguen vuestros muertos Pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren Pruébalo Tula esta mierda compi, pruébalo Con un poquito, como lo guapo No veas, veas y me cae Grave Gracias.